El reto nuestro es tratar de cambiar a la no exigencia que daba el Plan de Desarrollo presentado por la Municipalidad. Y la segunda que tenemos que hacer es evitar que fuera utilizado con fines diferentes a lo que es el desarrollo de la República. Yo quiero agradecer de manera muy especial al respecto a la Universidad de San Martín de Mómez por través de la Facultad de Arquitectura y su Facultad de Ingeniería nos permitieron encontrar la zonificación de este parque, la zonificación de esta urbanización. ¿Qué se había planificado? Ya no podía ser granjas, ya no podía ser industria. ¿Cuál era la alternativa? Un proyecto de vivienda. Y que Arequipa no siguiera creciendo caóticamente, que no se utilizara el interés de la vivienda, que la tenemos todos, simplemente para satisfacer expectativas políticas. Y a través de cerca de un año hemos ido tratando de encuadrarnos entre lo que la ley dice. Y ya no tenía las 5 zonas que le estamos diciendo. Tenía la zona de aporte metropolitano que es intangible, porque es la zona de servicios a la comunidad de esa zona. La zona de vivienda teníamos 426 lotes de 300 metros asignados a socios. Y teníamos la zona de granja, que eran lotes de 5.000 metros. Hacer granja ahí ya era imposible, por el costo, a pesar de que se tenía la obra de subsuelos. La zona de industria no era compatible con el desarrollo urbano que hay aquí. Entonces el planteamiento de este hecho, ese que ustedes han observado, es un planteamiento técnico elaborado por los arquitectos. Que era la zona de aportes, donde ustedes han visto que hay desde zonas de salud, educación, servicios, comercio, nueve hectáreas dedicadas exclusivamente a convertirse en el factor de desarrollo que requería la zona. Más aún, por la mitad del aporte metropolitano, pasa la guía que está proyectada por muchos sueños de las autoridades y alcaldes, una guía que va a pasar por Simón, de Simón Bolívar, va a atravesar el ruido de su clavaria y va a llegar hasta el fin del pueblo. Ese proyecto está aprobado y está hecho. Entonces, la primera prioridad que teníamos era satisfacer las expectativas de los socios y evitar las invasiones. Teníamos, ser representantes a veces. Pensaríamos también que por esta zona pasaban guías eléctricas, tenías plantas de robertos, plazaban todo el plan de expansión de electricidad que había. Y había carreros que estaban siendo sufructuados sin que realmente no eran propietarios. Entonces, en esta primera etapa nosotros nos dedicamos aquí a tratar de salir a la barca, a hacer respetar sus derechos, a recuperar los carreros que estaban invadidos. Y a quienes los estaban usando como cerro verde, con chuzas, la planta eléctrica, pagaban lo que realmente les correspondía. Con ese dinero que logramos, hicimos la primera etapa que fue asfaltar en la barca. Les decía que no es validad decir que íbamos asfaltado más que cualquier acaso. Hoy estamos asfaltando pistas. Hay un corredor ya, una pista de dos carriles que une Sandía con Soparela, que está concluida con Sardinérez y Arovisales. Gracias. Gracias.